Música Soy Teresa Armenegildo Santos, soy licenciada en Derecho y a pesar de ser profesionista, mi economía estaba atorada, estaba amarrada, no tenía ningún avance económico, tenía deudas, el sueldo que yo percibía laboralmente no me alcanzaba para subsanar todas las necesidades económicas de mis tres hijos y yo. A consecuencia de las carencias económicas, me fui involucrando en deudas con personas, entonces de tal virtud que incluso cuando yo llegaba a mi casa me estaban esperando para cobrarme. Mis hijos veían esas cosas, yo me avergonzaba mucho de eso, entonces no tenía yo el suficiente medio económico para liquidarlas. Por todo lo que estaba yo pasando, sabiendo que yo era profesionista, pues sentía yo una gran frustración de no salir de un hoyo de deudas, de miseria. Tenía mucho coraje con la situación, conmigo misma, porque a pesar de que yo me sentía capaz, no tenía yo avance económico. Cuando llego a la Universal, yo escucho hablar del diezmo, de la fidelidad con Dios, y realmente que era un desafío y que probáramos a Dios y que Él abriría las ventanas de los cielos. Entonces yo dije, bueno, y que derramaría sus bendiciones sobre abundantes, sobre los diezmistas. Entonces yo dije, bueno, pues yo quiero hacer un desafío, quiero probar a Dios, quiero ver si verdaderamente al tornarme diezmista yo obtengo una respuesta positiva para mi vida económica. Y fue así como me torné inmediatamente, y sí, obtuve una respuesta, porque ya fui llamada de dos empresas para ser representante legal de las mismas. Las empresas eran inmobiliarias. Entonces ya mi situación económica fue cambiando. E incluso yo prestaba mis servicios para una institución muy prestigiada, y ahí mismo yo obtuve una plaza más remunerada, y ya fue como pude ir solventando todas las deudas y todo lo que tenía yo atorado en la economía. Yo continué siendo fiel en mis diezmos, en mis pactos con Dios, en mis votos con Él. Seguí perseverando en la fe, y solamente así es como Dios ha abierto las puertas y me ha bendecido, ha derramado sus bendiciones. Y ahora mi economía es estable, no tengo carencias, y he obtenido, estoy a punto de realizar un negocio muy importante. Actualmente, visto como yo quiero, comemos lo que queremos comer, lo que se nos antoja, y no debemos nada. En esta pandemia fue necesario que yo ya me jubilara, realizara mis trámites de jubilación. Y Dios abrió las puertas, totalmente las puertas, para que todos esos trámites administrativos, en plena pandemia, yo obtuviera toda la liquidación completa, total, en tres meses. A través de mi fidelidad, yo he obtenido grandes conquistas. Cada uno de mis hijos tiene su vehículo, yo también tengo mi vehículo, y tenemos un departamento que lo hemos amueblado a nuestro gusto, lo hemos decorado como nosotros queremos, y no tenemos carencia alguna.